Así de memorable fue la defensa de la patria ejecutada por los jóvenes marinos navales de aquella época. Y así de glorioso es el amor patrio que actualmente nos guía a darlo todo por México. Como usted bien lo ha dicho, señor presidente, a México se le respeta. México es un país libre, independiente y soberano. Aquí manda el pueblo de México. Y tiene un gobierno ahora que se hace respetar. Un gobierno que no acepta dádivas, que no acepta regalitos por debajo del agua. Y eso, amigas y amigos, pues es mucho que decir de este gobierno que tenemos. Anteriormente todos los presidentes aceptaban que acciones en Mexicana, en Aeroméxico, perdón, que acciones en alguna empresa petrolera, que acciones del tren, etcétera, etcétera. El presidente López Obrador es una persona íntegra que no está aceptando sobornos de nadie. Y para ello, pues tenemos los conflictos que últimamente se han venido dando. Y es que Estados Unidos ha querido ingresar a nuestro país a la fuerza. Y a propósito de esto, pues en un evento conmemorativo de la defensa del puerto de Veracruz, pues el almirante Ojeda Durán da un discurso muy importante que a mí me gustaría que ustedes escucharan. Y se suma también al discurso del presidente López Obrador, que pues ha dejado claro que México ya no es tierra de conquista, que México tiene cómo defenderse y que México se va a defender en caso de que cualquier persona quiera menoscabar su soberanía nacional. Vamos a escuchar entonces lo que dijo el almirante Ojeda Durán. Acto seguido. Escuchemos al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Ingeniero Huitlágua García Jiménez, gobernador constitucional del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Señor Alejandro Armenta Miel, presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Senadores. Compañeras y compañeros del Gabinete de Gobierno de México, autoridades de los tres órdenes de gobierno, integrante de las Fuerzas Armadas, personal de la heroica Escuela Naval Militar, jóvenes cadetes que hoy juran bandera, invitados especiales que nos acompañan, apreciables familias aquí presentes, representantes de los medios de comunicación. Muy querido Veracruz y muy querido México, el 21 de abril de 1914, el suelo nacional se cubrió de gloria. Hoy conmemoramos una fecha que se resume en un gran amor patrio. El pueblo veracruzano y los marinos de la entonces Escuela Naval Militar, unidos en un noble y sublime propósito, defendieron heroicamente a México. Aunque la supremacía extranjera, que contaba con una flota de guerra de 50 buques y 6.000 soldados, lista para ejecutar una ocupación en este puerto, destaca la valentía y arrojo de un puñado de mexicanos y mexicanas que aún sabiendo que la victoria era lejana, optaron por el riesgo de perder la vida antes de atestiguar el avasallamiento de nuestra soberanía. Dicha gesta, colmada de estoicismo, está empapada de la sangre de ilustres mexicanos que nos cederaron un ejemplo de dignidad y de valentía. En la memoria nacional prevalece el actuar de los exines compatriotas, entre ellos el comodoro Manuel Azueta Perillos, el teniente José Azueta Abad y el cadete Virgilio Uribe Robles. A todos, la patria los reconoce y honra con laureles de gloria. A 109 años de la heroica defensa del puerto de Veracruz, el honor, el deber, la lealtad y el patriotismo que impulsó a los marinos navales al amparo de la patria sigue intacto. Valores que son el faro que guía el actuar de las y los integrantes de nuestra institución y que son el estandarte bajo el cual nuestros cadetes de primer año juran lealtad a la patria ante la insignia nacional. Un juramento de entrega incondicional a la nación. Un acto que refleja su inmenso amor a México. Cadetes que hoy juraron bandera. Por mi padre y por mi patria. Así inició la defensa del suelo nacional del teniente José Azueta Abad, nuestro héroe nacional, quien ante el inminente ataque de fuerzas enemigas se negaría a dejar a su suerte tanto a su padre, el comodoro Manuel Azueta Perillos, como a las que habían sido su alma mater y, por supuesto, a nuestro querido México. En su valerosa defensa recibió crueles heridas que más tarde le causarían la muerte. Este noble mexicano dio muestras de un elevado amor tanto a su familia como a su patria. Sabía el valor de conservar y defender tan sublime e inmaculados pilares aún a costa de su vida. Una valerosa acción que les hereda un sinfín de enseñanzas a ustedes, jóvenes cadetes. Hoy el México en el que viven es muy diferente. Las armas no son la opción. Menos aún esperamos que por el suelo nacional corra la sangre de nuestro pueblo. Pero la patria precisa del mismo heroísmo demostrado por todos y cada uno de quienes defendieron a México en aquella hazaña. Ahora la patria los llama a velar por la paz, la tranquilidad y la seguridad de nuestro pueblo sobre una base de inclusión y justicia social. México precisa de una juventud preparada, renovadora e impulsora de grandes cambios, siempre basándose en la ética y el respeto a la libertad de nuestro pueblo. A sus familias todo nuestro agradecimiento por su apoyo. A la heroica Escuela Naval Militar mi reconocimiento por el gran trabajo que están haciendo con ustedes. Todos estamos unidos por el mismo propósito, formar mexicanas y mexicanos dispuestos a hacer una nación más próspera, más justa y más igualitaria. Señor presidente, entre las crónicas de la prensa de 1914 que narran los pormenores de este episodio histórico, destaca la del imparcial en su publicación del primero de mayo de ese año. Cito título. Sienten respeto por la Escuela Naval. Continúa. Los norteamericanos se muestran admirados del heroísmo de los cadetes de la Escuela Naval. Nunca creyeron que unos niños lucharan con tan grande nudo por defender el punto más expuesto a los disparos de la artillería de los barcos. Cierro las comillas. Así de memorable fue la defensa de la patria ejecutada por los jóvenes marinos navales de aquella época. Y así de glorioso es el amor patrio que actualmente nos guía a darlo todo por México. Como usted bien lo ha dicho, señor presidente, a México se le respeta. México es un país libre, independiente y soberano. Aquí manda el pueblo de México. En memoria de los héroes del 21 de abril de 1914, la Secretaría de Marina Armada de México refrenda un respeto absoluto a las decisiones de nuestro pueblo. Refrenda un legítimo deseo de construir, afincar un país de paz, seguridad y bienestar. Refrenda nuestra entrega al servicio de la patria. Muchísimas gracias. Es un mensaje importante por parte del secretario de Marina Ojeda Durán y que al final de cuentas nos habla de este conflicto que hay. Porque repito, el gobierno de Estados Unidos tiene, insiste, en que México es el causante de sus problemas de salud pública. Cuando el causante, pues es ese mercado incesante que ellos tienen por el consumo de las sustancias que son prohibidas. Y que vemos que ellos van a pasos agigantados en favor de una legalización. Señoras y señores, mientras exista algo prohibido, la sociedad estadounidense, porque tiene los medios para comprarlos, pues van a seguir buscando las cosas prohibidas. No se van a dar abasto legalizando todo lo que quieran consumir los estadounidenses. De verdad se los digo. Anteriormente estaba prohibido la venta de bebidas como whisky, tequila. Estaban prohibidas en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Bueno, pues fue tanto el consumo que tenían por debajo del agua que terminaron legalizándolas. Y así se fueron yendo con otras cosas. Hoy ya hasta algunas plantitas de color verde ya están, ya son, ya son permitidas. Incluso la NBA permite el consumo de esas plantitas. Más adelante, a los años, probablemente veamos hasta polvitos ya 100% legales. Y esto, señores y señores, es lo que tenemos que evitar, la corrupción del pueblo mexicano. Y también tenemos que evitar que el pueblo estadounidense se deje de corromper. Pero eso está muy difícil, muy difícil de evitar porque es normal que en una sociedad con dinero, pues el alma se corrompa. Pero no tenemos que permitir que Estados Unidos o que la mayoría de estadounidenses sigan culpándonos de su ambición por consumir sustancias ilícitas. México no es el culpable. Ellos responden a la demanda tan alta que tiene este país del norte. Y lo que deberían de tener, pues sería una demanda alta de valores. Una demanda alta de humildad. Pero eso, eso no va a pasar. Porque lo que a ellos les gusta es el consumo. Lo que a ellos les gusta es, pues, tener más, más, más. Comida más grande, una casa más grande, una camioneta más grande, llenarse el estómago de más y más y más, llenarse los pulmones de más y más y más. Ellos no paran. Vamos a escuchar por último las palabras del presidente López Obrador. Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos, cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, marinos de la Armada de México. Es muy importante recordar fechas históricas como la que nos congrega el día de hoy. Hacerlo significa darle su justa importancia a la historia, que es la maestra de la vida. Conmemorar el día de hoy la defensa del puerto de Veracruz y de México. Es también recordar la importancia estratégica que ha tenido el puerto de Veracruz en todas las luchas para hacer realidad nuestra independencia y hacer valer nuestra soberanía. Sí, como lo dijo el comandante, el almirante Ojeda Durán, pues así lo dice el presidente López Obrador, por la defensa de nuestra soberanía. Cien años, cien años más, como dicen los italianos, cien años más para un gobierno de izquierda, para un gobierno que vea por las libertades, para un gobierno que vea por los apoyos sociales, para un gobierno que vea por la construcción de eso que nos falta tanto, amigas y amigos, que es la libertad. El pueblo mexicano merece ser libre de temores, libre de inseguridades y eso es lo que se debe lograr en cien años más de gobiernos de izquierda. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos. Así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!